te recomendamos ver la primera parte y la segunda para que puedas entender esta historia llegamos a lo que todos quieren saber el por qué y quién mató a ricky taylor hay dos versiones del hecho pero lo que sí está claro es que fue ultimado por en adicional conoce un poco de la banda de los menores llamada los montanas del 27 de febrero es liderada por el difunto pollo hito dile al vecino que no te interrumpa ya que esta es la última parte donde concluye todo vamos que la gente quiere saber sobre ricky sobre ricky el tocayo tú me dijiste que lo conoces hace 10 años sí o sea tú te criaste con él prácticamente no que me crié con él porque el chamanquito más chiquito que yo qué edad tú tienes el más pequeño yo tengo 28 años 28 y él tenía él murió de 18 él tenía 18 años sí sí guau cumplía ahora en verdad ahora hoy es miércoles hoy es miércoles mañana mañana cumplía 18 sí tenía 17 sí guau lo lamentable el calcio y tus niñitos lo consuelo tiempo feliz una vez andaba el barrio entero en bosel y descalzo y todo el menorcito lo que pasa es que también tú sabes llamaquitos que se se refugian en la delincuencia hacen sus libros y todo pero hubo una ocasión que porque eso es lo que yo digo que a veces los dicrinos de los policías son abusadores son abusadores de la cuenta porque hubo una ocasión y yo ya yo estaba tranquilo estaba en música y todo entonces el chamaquito él y otro que le llama leo de allá me venden una lato tú sabes cuando me venden la lato que van allá y me venden en la lato y yo duro par de días con la lata y yo le empaque tan preso yo estoy tranquilo estoy en vaina y música en esos tiempos estaba con el chucky de leguatano trabajando morfa music yo estoy allá interno en el estudio de morfa music no sé nada de lo que se mueve freno para mi casa un fin de semana y el lunes temprano tum tum lo que pasa socio mira a ver que que está ahí cuando viene de allá para acá la loca mía así discrim pero y qué es y qué discrim cuando me paro y todo lo que pasa comando no 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 pasa nada un efecto que usted lo compró este muchacho necesito que usted me lo devuelva ok y entonces vamos a pasar por allá por el detacamento porque tú vas a hablar con el comandante y le explique lo que pasa ok está bien me pongo ropa tú sabes que este par de cadenas para el de accesorios que tenía un clavadínico tú sabes para que toda la gente no le vaya nada para lo mismo voy con ellos cuando llega ya me topeto con el difunto con ricky a ricky lo tienen jincado jincan a uno y más mire yo le compré una lata pero yo la vendí esa lata yo la vendí me entiendo la vendí por una gente de facebook que yo no la conozco ni nada un vaina y todo frío todo está bonito pero agarran y le dan una salsa a ellos que busque el otro muchacho y esa gente compadre y no buscan ricky el difunto lo estaban lo estaban poniendo un play 3 que él se robó y él recuperó un play 4 ya tú puedes saber si es muchacho él recuperó un play 4 de otro building él le están pidiendo un play 3 y él va y buscan un play 4 de otro building ya tú sabes como esa gente desde que lo tenían los discrines de una ema cuando esa gente lo empaquetaba en los discrines todos los que le han comprado aunque sea un pincho se iban a correr como que hubieran matado a una gente porque eso eran muchachos y desde que los discrines lo apretaban un chin y una vez hablaban todos tú me entiendes entonces recuperaban recuperando recuperaba él estaba robando y estoy está haciendo lío de crin quiere verlo entiende porque tienen vamos a poner tiene conocimiento de par de líos que le hace pero de crin lo conoce personalmente y sabe que es un muchacho tú me entiendes que a la hora de usted va a resolver el bobo que no me entiendes no hay por qué matar o no hay por qué soltar ni nada ni nada me entiendes entonces yo yo al talla quito está tranquilo y todo me llegan muchas cosas me llegan muchos comentarios y la gente me dice y vaina y todo a mí me llegó un comentario de que los discrines querían buscar quieren querían andar con él para matarlo tú sabes que los discrines también siempre dicen así y vaina tú sabes para meterle terror a los tigres y vaina pero al mí me llega a meso lo jalo a él le digo coño manito porque él él siempre me llamó la atención a mí tú sabes porque por siempre le gustó la música él siempre gustaba la música y le gustaba hasta ahí cuando uno estaba grabando le gustaba hasta ahí me entiendes y todo lo jalo le digo que lo que manito los discrines tienen mal pensamiento contigo cuídate en la calle loco tú sabes cómo es la vaina en verdad en verdad loco tiene que tratarte de ya retirarte que ya tiene mucho tiempo azarando en verdad en verdad si tú no has coronado nada por ahí no va a hacer nada entonces un chamaquito que venga pilas de mujeres que también el que manda pilas mujeres tienen pilas de bray también una mujer tú sabes hacer la diligencia por él el chamaquito bajó una una tipa la flaca la bajó de afuera una chamaquita que vive de fuera y vino fundida con él para acá tú me entiendes diligencia estaba para llevárselo y todo pero el chamaquito está caliente le digo tranquilízate y todo el chamaquito en esos tiempos lo que hace es que se retira deja de hacer lío y vaina porque también está bajando mucho policía en el barrio dejan de hacer lío y lo que se queda con la tipa la flaca en un apartamento con él y vaina de aquí para allá en eso pasa un par de meses y vaina el chamaquito viene de nuevo para abajo viene para el bloque el bloque anda como querés nada cubierto con los policías el sistema porque los muchachos saben que tú no puedes estar andando de que de que transitando de día ni de nada porque si tú no te quieres topetar con los policías no puedes transitar de día tú me entiendes si tú no puedes transitar de día si transita de día tú sabes que te va a topetar con ellos me entiendes hay muchachos que no salen de día ni nada él estaba así pero ya viene la vaina la fan de la chichigo y la vaina llama quito freno para allá se dice hay un chamaquito que lo soltaron que era el que el que el que el que se hizo viral con el tema de bizcocho del chucky de leguas que decía diablo diablona te pusiste muñeca ese muchacho tú sabes después de eso iba y en él le 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 fue malagradecido al chucky el chucky le dio la mano el chucky estaba haciendo su diligencia para ponerlo estudiar para que él aprendiera a leer y todo eso pero él quería utilizar el pegue el chucky quería utilizar el pegue de ese muchacho para sumarle a su carrera en sentido de que él está apoyando a un talento para que salga de la de la sociedad más de la mala sociedad y se meten tú me entiendes claro entonces el chamaquito lo que quería es aprovechar el sonido que él tiene para hacer música de que si es de un chucky que el esto que lo otro tú me entiendes entonces no quedaban de acuerdo el chamaquito comenzó a rosa con tibigún con pilas de altitas le hablaba mal al chucky de esa altita y al chucky le hablaba mal al chucky le hablaba mal de su altita y a su altita le hablaba mal del chucky tú me entiendes yo llevé par de veces al estudio el estudio que no puso morfa music llevé par de veces a la mujer mía al estudio tú me entiendes y la maté allá él me tiró pa'lante con ellos tú sabes que el chamaquito hacía piel de palomería uno apoyándolo yo era que le escribía los temas y le producía y todo tú me entiendes entonces me tiró pa'lante hubo en fin porque todo el mundo le dio la espalda chamaquito el sonido el sonido le pasó por encima porque porque todo el mundo le dio la espalda no supo aprovechar bien el mango con una muchacha de aquí de cristo rey que le llamen jay gutiérrez yo creo que se llama me suena que ella era mujer de cerdo de cerdo gatillo salió una entrevista en estos días con tontón 80 tú sabes besándose y el mangaba con ella con la chamaquita tú sabes el chamaquito en su apogeo en el sonido lo que hizo fue hacer a pasar vergüenza en un teteo sabe porque un muchacho no sabe cómo desenvolver si hubiera sido yo con jay su saque jay su una planteja va a estar va a estar va a estar el culico tigre que me salte dije dije que prendió de una vez al tiro de una vez uno lo que tigre llévate de mí si uno tiene la vuelta ahí y todo y tiene la planta uno no puede dejarse quitar la planta no imposible no se la dejó quitar cabra la planta y que ser los gatillos y quedándole cabra el muchacho y fue en fin porque el chamaquito pasó su pasó su teatro y entonces puso a hacer coro con los menores y todos los menores de montana de allá son los que andan duro tú sabes para el ipad que han hecho su diligencia han matado a par y todo pero tú sabes que no es lo mismo ya cuando uno menores andan duro que tienen la máquina en la mano y andan haciendo la obra el chamaquito después se corrió con ellos uno aguantó y vaina uno empaquetó la policía tío sabe que el que chotea todo el tiempo le va mal y vaina el chamaquito hizo tiempo preso y vaina ahora sale sale de canalizado no tiene a nadie ni nada y estoy lo que está en en de canal y tú sabes lo que te expliqué anteriormente del que está de canalizado en vaina de calla que acude rápidamente acudió a esos par de líos ahí en el bloque y todo tú sabes los policías le dien para él andaban buscándolo en el bloque el chamaquito por todos lados porque lo llaman y le dijeron que el cántel de allá el pío creo que mira eso hay que entregarlo no nos vamos calentar con policía por 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 ese disparate tú me entiendes vamos a entregar eso y todo el chamaquito no quería entregarlo andaba por ahí parece que ya lo hubiera vendido y todo y andaba por ahí no lo quería entregar lo que andaba escurriéndose y escondiéndose entonces el cántel no puede asemanar durante lo que tiene que proceder no policía hagan su trabajo ya yo no puedo asemanar yo intenté recuperar hablar con ese muchacho no pudimos dar con él es lo que no está es lo que no está vendiendo sueños a nosotros tú me entiendes entonces eso lo que se rumora buscando el chamaquito bien con ricky me entiendes cuando dan con ricky ricky sabe que anteriormente está caliente tiene la anda corriendo esa gente sabe que está frío ahora pero anterior está caliente y el procedimiento de que está caliente que corre me entiendes ricky corrió entonces esa gente lo que hicieron fue que lo prendían me entiendes le dije yo vi la autopsia del loco y la vaina la mamá me presentó y tú sabes me enseñó y vaina el loco lo que tiene un solo tiro era me tiene un tiro del audio guardia me entiendes que esa gente lo que hicieron fue un abuso esa gente fue como como pues dice fue un boom ven vamos a darle a este ya para que para que no sale más tú me entiendes y una porque llévate de mi loco ellos lo tenían lo tenían súper rodeado mi hermano y al conocerlo saben que también ese chamaquito no dice que dice que de una maldad y que va a ser un daño a un policía dice que dale un fuetazo y todo y el chamaquito estaba desarmado eso dice que el cambio de disparo eso es mentira ese chamaquito estaba desarmado porque yo anterior lo estoy viendo que es lo que está volando chichigo en uno de los platos de allá me entiendes entonces de ese mismo plato que se armó la vaina él va a estar con un arma de fuego digo en ese plato volando chichigua me entiendes donde te acabo de decir que los tigres saben que de día no se transita por los policías y tú crees que él va a transitar también con una vaina tú me entiendes los policías en abuso agarran y los rompían y si es la vuelta el chamaquito tú sabes y todo ese fue el caso ese fue el caso de él tú me entiendes tú pero tú me dijiste que también hay hay otra que se rumora otra cosa también se rumora se rumora en otra cosa entiende se están rumorando otra otra cosa que lo vendieron el chamaquito dije que una gente con lo que él tenía problemas y todo y en la ubicación no me gustó sea que se rumora un pila vaina me entiende yo te doy la más la más creíble de mi parte me entiende que fue la primera que fue la primera esa fue yo en verdad no sé cuál es la real porque yo yo desde mi instagram de productor y vaina yo yo publiqué porque yo estoy intentando en instagram estoy probando el instagram el instagram es viejo y yo lo tengo desde antes de caer preso y todo entonces no le hubiera dado movimiento a mí me comentaron me dijeron que para yo verificar la cuenta de instagram tengo que tener un instagram con el nombre del principio no puede que tener un instagram con muchos cambios muchas cosas tú me entiendes entonces yo creo un instagram nuevo rk3 el jinetón y estoy trabajando en ese instante en el otro tengo tirado por ahí entonces agarré y subí ese vídeo ese día de los policías a los linzer cuando iban para arriba tú me entiendes lo voy subiendo cuando estoy subiendo el vídeo y te veo otra manada que viene subiendo de linzer y de policía de dicrim yo le tengo para los de discrim de verdad porque los de crim rompen las reglas los de discrim se te meten ante en tu casa sin una orden tú me entiendes entonces ya cuando veo los policías lo que digo los policías haciendo su trabajo y paro el vídeo y me pongo en mí me entro más para dentro de mi casa tú sabes mi puerta va a cualquier cosa trancar prender la cámara y si este es mi estudio tengo mi diploma de la embajada de eeuu de músico y vaina tú sabes mira qué es lo que pasa tú sabes que no pasa nada y ahí y vi esos policías lo que veo los policías extraños que van rápido que van como a hacer algo tú me entiendes y todo lo que me friqueo coño es raro que pasa y vaina ya de allá para acá el sonido que matan el chamaquí tú nunca te imaginaste que era con ricky nunca me imaginó que son tantos muchachos que andan ahí vaina tú me entiendes y vaina no hay pleitesía con con ninguno de él estaba frío tú sabes por qué estaba frío el chamaquito le gustaba la música me daba idea en el tema que yo hice el último él fue que me dio la idea me entiendes me dio la idea y todo tú sabes que uno es ricky yo me llamo ricky también claro tú sabes que uno es ricky uno anda duro que estoy con los otros está loco ahí surgió la idea de buscar ricky entonces el intro del tema fue el que lo grabó también allá entiendes él grabó duerme en el piso y nunca te caerá de la cama te lo dice ricky taylor tú sabes entonces también montó un coro y que el papá de él se llama leonel ellos se le van ellos desde por la mañana esa gente peleando porque el papel un ruling tú sabes peleando que lo que es tú no te uno boca cuarta que tú sabes no se llama que esto grabó un coro allá me levanté por la mañana discutiendo con leonel me levanté por la mañana discutiendo con leonel tú me entiendes entonces ya el chamaquito tú sabes ya estaban haciendo bien para ti cuando cuando morfa music y toque yo estoy con con el chucky hace un tiempo atrás el chamaquito frenaba para allá para el estudio y todo el robo habito tú sabes cuando canalizaba su cuarto iba con su cuarto bien bonito y se clava para allá para el estudio se iba con nosotros un taxi ahí nosotros porque estamos haciendo música el que hace música lo que le hace falta comer descansar comer y el que fuma fumar tú me entiendes pase música ya el chamaquito frenaba ya con con la estructura y la vaina tú me entiendes era bienvenido me entiendes hicimos pila de coro el tuve el tiempo lo que le gustaba eso de la música el tuve el tiempo loco le gustaba le llamaba la atención la música siempre le caía atrás uno de la música que tripaba pila conmigo yo tengo un lema yo siempre en todos los temas digo ellos donde donde me veían entonces wey rk3 tú sabes todo un tripeo y los temas míos cantando es tanta que yo camino por sitio y veo en la calle en la calle y todo pintado rk3 y son ellos son menores que tú sabes que andan por todos lados haciendo esto y me pintaban en la calle y todo tú sabes pero no era todo lo que da ellos a todo lo que da tú sabes el chamaquito me llamaba en verdad en verdad la atención te abasto conmigo y más que cuando yo con lo yo lo conocí en coro yo no le prestaba mucha atención era muy muchacho muy niño hito pero después al al malocorita que te dije se me liquidó con la pitora él hacía coro con él me entiendes entonces el chamaquito comenzaba el menorcito comenzaba a hablar mal de mí hablaba pile vaina cuando veamos a ricky lo vamos a matar que estoy con los otros tú sabes hablando pile vaina a mí me llevaban esos comentarios un día yo me topete con el chamaquito en el en villamaría y vaina yo no yo soy del 27 y todo y me respetan y todo el 27 pero yo soy respetado en pile la o capotillo villamaría y pile la o por la trayectoria no se ha movido pila entonces en todos los lados yo era como un gante el bacano tú me entiendes y todo yo estaba ahí en villamaría con lo que antes de villamaría cuando yo me topete con el chamaquito el villamaría digo yo aquí él está hablando que él me va de tona a mí entiende entonces cuando lo empaque esto el chamaquito que le digo ah no entonces ricky tú me vas a ver a mí tú sabes el chamaquito lo que se puso a llorar y estoy me habló y me dijo par de vainas que yo le llegué que un muchacho y todo y tú sabes me dio esta vaina loco le dijimos muévete toma un manga cena tú cenate no toma le pasé un menudo como 200 300 pesos y de escena y dos gracias a mi papá después en otra ocasión me agarran preso yo andaba en un carro los policías tú sabes me agarran preso y lo tenían preso en el destacamento y preso el preso y le dije al policía no la verdad lealtita tú sabes que son vainas una gente enemigo tú no vas a hacer eso tú sabes pero después de eso ya socializamos más ya estábamos más juntos y vainas hablábamos y pasábamos el tiempo él me vendía me vendía negocios un tiempo atrás y vainas ya ahora él andaba muy duro andaba muy duro ya últimamente la andaba muy dura andaba con menores que andan más duro tú me entiendes con el difunto pollo y tú y esa gente tú sabes dando fiebre de verdad lo montana montana de verdad dando fiebre tú me entiendes el chamaquito tú sabes hoy un color más bacano ahora más duro pero el chamaquito nunca dejó de ese chamaquito tiene cuando matan a matan a pollo y vayan esos menores se fueron cogiendo su orilla fueron retirando uno aprovecha la vuelta se de los viajes la vaina otro tan preso no entiendes otro lo matan también lo fue matando más para adelante y vaina ya vivía ya estaba más tranquilo no entiendes el sistema estaba más tranquilo pero tú sabes cómo es el sistema los policías también hay menores que no se tranquilizan también que siguen jodiendo y por uno pagan todo no entiendes cuando el policía entra por ahí de cring entra por el barrio buscándote a ti y se topetó conmigo yo me fui aunque te estén buscando a ti no me entiendes me fui yo entonces el sistema tú sabes el chamaquito tuvo usado y tuvo pila alta pero ese fue una baja en verdad en verdad muy muy dolorosa en verdad porque no tenían que matarlo con verdad no me agradó cuando cuando te di la noticia matan a fulanito qué pasó por tu mente no pasó por mi mente en verdad dime tú se dio la vuelta que tanto querían porque me hubieran mandado nota de boca que los policías lo iban a matar me entiendes y todo tú me entiendes pero yo también pensé que no que 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 solamente lo valían y ver a la cotorra no porque él en otra ocasión le di un par de tiros ok es un salami él entiendes para él tuvo par de ocasiones feas que todo el mundo pensó que se murió me entiendes el chamaquito salía uva estoy aquí de nuevo activo me entiendes y todo incluso al lado de la mujer mía lo avalían también otro policía lo valió a él y todo y el nítido tú me entiendes entonces tú sabes yo sabes cuando tú ves una gente que que se le ve la cara en roto que no 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 está de tiempo de morirse entiende eso pasaba con él yo nunca entendí que se iba a morir que se iba a morir ya entiende ya cuando yo lo vi ya que se murió de verdad ya que me mandan los vídeos fuentes oficiales y todo que yo vi los vídeos los vídeos de gonzález demasiado de gonzález tengo unos cuantos vídeos y como son oficiales de la policía lo tratan los bloglos sí sí yo vi como que lo como que lo tiraron tiran así así mismo y todo y y todo eso cuando yo vi eso yo le llegué no mientras está muerto ya está muerto lo matan se se regó en el barrio tú sabes vaina los tigres estaba rebosado como te digo un niño loco un niño que aunque ande haciendo bobo duro y todo pero no tiene que para matarlo me entiendes esa manera porque una arma loco en verdad claro claro eso yo yo en verdad yo ahora mismo eso son cosas mías personales pero yo ahora mismo yo estoy preparando para salir del barrio en verdad loco porque en el barrio yo no tengo seguridad no estoy seguro ya en el barrio no no tiene que me entenderían y ni mis hijos tienen seguridad en el barrio porque ya a los policías andan a todos los que da me entiendes no hay de que de que de que una manera de que de resolucionar la cosa de la mejor manera los policías lo que andan en el rolín tú me entiendes entonces ellos tienen su sistema los policías todo el tiempo nunca un policía te va a llegar a bacanería nunca un policía te va a llegar a bacanería el policía siempre te va a llegar en palomería y bruto me entiendes tanta que hay policías que te llegan y te agalletean y después que le llegan que tú no eres de nada te pidan excusa pero eso no se trabaja así tú me entiendes entonces eso es lo que se ve pila en el barrio en el bloque eso es lo que se ve pila ya cuando yo vi eso de ser un muchacho y todo y tú sabes que cuando un policía mata una gente lo suspenden por otra al lado yo lo vi al otro día el tipo el policía que supuestamente mató el chamaquito el mismo operativo yo te dije que lo vi normal andando en el barrio entonces él lo que hizo que fue recogió una basura fue del barrio una basura que recogió sea lo que sea el chamaquito ese chamaquito puede ser el delincuente más grande del mundo y no se merecía de que iba a morir entiende porque hasta que yo sé hasta que yo lo que yo sé aquí no hay una pena de muerte aquí en este país y que fulano hay que matarlo porque que no nada de eso ni yo conozco pila machuqui que el chamaquito llévate de mí que hacen pila y no lo han matado tú me entiendes no lo han matado lo contrario lo que le coge en su cuarto cuando está claro porque uno ve el sistema de allá uno ve como el sitio es lo que te digo los policías cogen su cuarto entiende y protegen al delincuente ese claro y hacen su negocio tú me entiendes entonces yo lo que vi en verde en verdad con el chamaquito fue un abuso después de querer se pone una barra para que el comandante vea que está trabajando tú sabes que no está trabajando nada porque tú lo que abusas te busca el cánter tú quizá no tú quizá no 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 crees que fue una orden no sé puede ser que sea una orden de arriba puede ser que sea verdad puede ser que es una orden de arriba porque el que está normal es porque está hablando con gente dura eso puede ser también me entiendes puede ser pero como que era un abuso yo de mi parte lo veo como un abuso hermano porque inhumano porque mató un carajito así en verdad y todo era fuera más fácil hasta que un tiro por los pies me entiende el chamaquito preso y todo pero tú me entiendes mi parte lo veo un humano pero también entiendo por un lado el sistema el sistema de calle lo que es la calle es así así que se trabaja en la calle no entiendes que fulano te vende que fulano esto que fulano esto que tú andas caliente tú tienes que tener la consecuencia de lo tuyo tiene si tú te enganchas de esa cadena y tú tienes esa cadena y tú tienes que estar claro que lo que tiene esa cadena y encima tú me entiendes entonces es el sistema desde que uno vive ya por eso yo entiendo que hay cosas que tienen que pasar no me siento bien por lo que pasó me siento mal lo veo mal tú me entiendes pero sí entiendo que hay cosas que todas esas cosas van a pasar y van a estar pasando siempre porque nosotros no vivimos en el mejor país nosotros no me vean es que no hay protección de que para el ciudadano que se joda aquí no andan en nada de eso tú me entiendes yo he visto pilas sistema de los policías pilas vainas he tenido pilas tranzas con policías y pilas vainas veo como funciona el sistema entonces que te digo yo cada día más lo que me aferro más en seguir haciendo música tratar de salir a camino tener otra otra dependencia me entiendes ya eso porque en verdad en verdad y que tú como obrero tampoco abrega no 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 porque yo estando tranquilo estoy diciendo que tengo mucho tiempo tranquilo que no hago nada ni nada ni nada y me manejo a ver la calle como con mis motores y mis motores al día con todo y todo tengo mi licencia todavía yo no ando en motor y todo y yo tengo mi licencia de motor y todo lo mío y todo y yo tenía que pasar en mi cuarto a los policías cuando me empaquetaban yo estando al día con de todo había un policía que yo le dije a él tú sabes que uno siempre trata de buscar una cuña le dije no mi papá estamos fríos usted sabe que era ahora pues yo iba a un hotel con mi mujer y vaina me voy a acostar y vaina tú sabes no me haga la vuelta no no a ti te vamos a soltar el motor lu entiende yo le dije yo soy yo soy doble bol chuquidere guá patrón todo esto frío mira tengo todo lo mío uno me hace daño y todo y que tú me dices que yo que tú eres doble bol chuquidere guay yo ando en chuquidere guay yo tengo oro en el cuello ando en cuarto que si yo que sube sube y me subió y todo mi mamá mi mujer se puso bruta y se la subían también entiende amanecimos preso entonces eso era lo que uno veía cada rato ya uno estaba claro que el tipo estaba haciendo servicio hoy que mañana nosotros estábamos libres pero el día siguiente ya nosotros teníamos que estar activos porque si nos tope estábamos con ese chucky era para arriba preso de una vía o cuartos o dale cuartos ya ya no era cuartos porque ya 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 yo no quería saber de él no quiero saber de él en verdad yo lo paso más porque ya el chance a uno porque el chucky tú sabes el chucky el chucky entonces todos esos policías están fríos con el chucky el chucky está frío con todos esos policías y todos tú sabes porque el chucky una gente bacana no me entiendes una gente abierta bacana entonces policías los respetan y todo el chucky habló con el que lo que es mí ese muchacho de verdad trabaja conmigo como tú le vas a hacer la vuelta un día que yo lo vi allá al ambiente y con una foto con el chucky le dije chucky cero fotos con ese tipo ese tipo loco es su maldita madre ese tipo ese tipo me monta bien todos los lados donde me ves que estoy con los otros yo no yo no me olvido de la cara de ese tipo y todo el chucky le montonó si ese muchacho trabaja conmigo y todo y que tú tenías que decirme tenías que decirme que yo no te dije a ti tú sabes lo que pasa que cuando te necesitan se te ponen como una manza me entiendes cuando viene a ver en ese momento necesitaban su foto del chucky su pampara tú sabes y el chucky que le pasa su menudito me entiendes y todo ahí se puso bajito me entiendes entonces ya yo voy el sistema del bloque del barrio se como la vaina me entiendes yo sé como que como quiera tú vas a tener problemas con policía por más que tú como quiera tú vas a tener choque con policía si tú vives en el barrio me entiendes entonces ya yo vi esta vaina de este menorito ya eso me dio a mí ya para que en el barrio no puede roncar si tú quieres ser alguien y vaina uno puede roncar en el barrio y ya porque en el barrio ya no hay protección de ningún de ninguna índole no hay protección mira como los policías se meten matan gente y siguen ahí y siguen normalito normal me entiendes entonces tú buscas tú buscas el expediente tú dices y que por qué lo mataste y lo que te va a parecer chamaquito no tiene ni expediente ni de nada me entiendes porque llévate de mí que el policía el que quiere el que está caliente y el policía lo quiere empaquetar lo empaqueta aquí claro claro que sí lo empaqueta y si le hablo lo empaqueta y tú buscas el chamaquito nada un telefonito una vainita cuando viene a ver la gente ni 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 seguimiento le dio el teléfono me entiendes entonces son vainas que yo digo verdad hubo aquí no hay seguridad de nada de nada entonces ya lamentablemente tú sabes muy lamentable el caso de que haya sucedido así yo vivo en un país donde no hay justicia tú me entiendes entonces ya con tu reivindicación tú ten tu música doble voz de hecho que de legua quiero que me cante una vaina te voy a poner un instrumental tú estás ready yo siempre estoy ready saltita de verdad hermano mío yo quiero que tú me cante el mismo tema que tú tuviste que visita con 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 ricky o sea que él te hizo el intro cántame ese mismo tema para que la gente va que lo que necesito apoyo al 100 de tus redes sociales para que la gente te siga y me está mandando contigo no rk3 el jinetón en todos los lados rk3 el jinetón suscríbete en todo en mi canal sígueme en todas las redes que tú sabes uno siempre para dando contenido y todo para haciendo buena música a mí me dicen el casa talento yo tú sabes con el que yo veo un talento y vaina yo lo pongo ¿me entiendes? ¿por qué no tienes los estudios ahí a Donnie produciendo que es mi productor? ¿tú me entiendes? y tú bregamos la vaina y casa talento siempre está matido por rk3 el jinetón suscríbete para no pegarte la pitola ay 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 estamos fríos estamos fríos se acordó que está frío estamos fríos estamos fríos estamos fríos estamos fríos pero suscríbete rk3 el jinetón tú sabes cómo es artita de verdad Bucarrique en Molina agua rebatado de esas y creepy con el 31 y una... Ay, ponme la pita. Espérate, espérate, espérate. Te voy a desgranar todo eso. Vamos a ver que lo ve contigo. Ay, ay, ay. Dice, dice, ay, ya. Y dice, muchos sindicatos, muchos sindicatos, ay, muchos sindicatos, soy el dueño, el bandidaje, que muchos sindicatos, muchos sindicatos, dignidad y orgullo, decisión y coraje. Dios, patria y libertad. 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 Dice, ay. Y 4162, 94, 7, recado, los propasos expansivos en boquete como 12, no estoy hablando de uno. Si tú no nos conoces, controlamos el 27 del programa, la 14. Tengo los menores dispuestos a disposición. Tú sabes que lo que es la película de S.O. Reiner. Frena con los de 30, te vuelve un talón. Tú estás claro, mamá, huevo, con los somos maricos. No ando en gente. Con los de 30, freno cuatro doles. Ángeles, rola el otro. De metal ya pasó todo. Pero pa' que yo no ronca el de te le paso el agro. Y la menor que te dé el culo si tú tienes el pito, lo que es cuestión. En la cartera no me cabe el tambor. ¿Qué cuestión? La cartera no me cabe el gramo. 41, 7, recado, el CR, recado, el C. Que muchos sindicatos, muchos sindicatos. Que muchos sindicatos. Soy el dueño del bandidaje. Que muchos sindicatos, muchos sindicatos. Oye, dice que Bucarriki Molinio ha arrebatado de esa ciclipi con el 31 a moto de Chucky que le dio la nota demasiada alta. La perra me pide tus y to' los tribu de esas perras. Javier, vamos pa' el jacuzo y nosotros se la prendemos. Procibo desde ese almonitorio. Lo tengo desde el sensor, cámara y alarma. Si a mí me frontea, yo le voy a partir esa nalga. Bucarriki, 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 Bucarriki. De Ray Perri, quitélo, donde quiera que te encuentre, manito. Todo frío. Bárbaro, 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 bárbaro. Qué duro, qué duro, bárbaro. Claro, hay fila de música ahí. Oye, ¿qué esperamos de ti en la música, manito? En la música. En estos días le vamos a hacer video de un tema que tengo en el Chucky. Un Chucky de la Guaya. Un featuring, un featuring. Un featuring Chucky de la Guaya. Tengo una cosita con Jacob. ¿Me entiendes? Tengo una vainita con Chocolo. También. Ey, tú no has hablado ni una sola palabra de la entrevista. La gente sabe que ya es contigo. No, eso es. Ya, porque tú sabes que estamos open. Tú sabes que está la casa de uno aquí. Se sintió muy en confianza. Déjame de ser el invitado hoy. No, claro. Tú sabes, ahí están la gente dura. El J30. Adonio Produciendo. Adonio Produciendo, el productor de nosotros. De RK3. Y una figura siempre de esta casa. Chocolo 27. ¿Me entiendes? Sí, ya de guano. Mucha música, manito. No, esa es la actitud, esa es la actitud. Nada, tú sabes que aquí esta es tu plataforma para lo que sea, manito. Para lo que sea que estamos aquí ready. Que tenga que ver con música y bailes superarse. Estamos aquí ready. Claro, estamos aquí de todo, para romper, para de todo. No, hay pila de baño. Nada, papá. Te agradezco que hayas venido. Estamos aquí, bro. Demasiado duro. Al 200, no es al 100, al 200. Chocolo, ¿usted quiere decir algo? Añadir algo. Tú sabes que estamos en un proyecto, el RK3, J30, Adonis Produciendo. ¿Cómo se llama la compañía? Gol Family Music. Gol Family Music. Gol Family Music. Gol Fa, ¿cómo? Gol Family Music. Gol Family Music, la compañía J30, de los míos personajes, la gente del 27. No, claro, claro. Sí, son de Chocolo y Adonis, son míos, no burdos. Y míos también. Apogeo TV.